El siguiente es un programa en Banda Ancha. ¡No! ¡No! ¡No soy un robot! ¡No soy un robot! Pronto lo serás. No me borre la memoria. ¡Que no me borre la memoria, por favor! ¿Tendrás más posibilidades siendo una máquina? ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¿Cuál crees que es el objeto más complejo del universo? Piensa un poco. Te garantizo que la respuesta está en tu cabeza. Es el cerebro humano. La red más compleja y el sistema más poderoso no lo pueden igualar. Escuchamos tantas veces la expresión inteligencia artificial que nos parece cercana. Podríamos decir que está familiar, pero en 3, 2, 1, ¿sabrías definir qué es IA? La inteligencia artificial, artificial intelligence o IA, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de la información. El razonamiento, usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas. Y la autocorrección. ¿Se trata de un duelo entre el hombre y las máquinas? Si ambos comparten el conocimiento sería mejor. ¿Y si el robot cambia de idea? Este tipo de inteligencia es llevada a cabo por máquinas. El término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas. Como por ejemplo, percibir, razonar, aprender y resolver problemas. ¿Te consideras una persona inteligente? Las esencias de los perfumes las conoce Disnellys. Yaya tiene unos amigos muy inteligentes. Óptica digital, ampliamos tu mirada. También debes de saber que la inteligencia artificial es una rama de las ciencias computacionales encargadas de estudiar modelos de cómputo capaces de realizar actividades propias de los seres humanos con base a dos características primordiales. El razonamiento y la conducta. ¿Podrá adquirir con ciencia la inteligencia artificial? Ross, el primer robot que litiga usando inteligencia artificial. ¿Quién es Neon? ¿Un personaje del futuro o del presente? Óptica digital, mirada infinita. Buscamos antecedentes de la inteligencia artificial. Y mira quienes resultaron sobresalientes. Las ideas más básicas sobre este concepto se remontan a los griegos. De hecho, Aristóteles fue el primero en definir un conjunto de reglas que describen una parte del funcionamiento de la mente para obtener conclusiones racionales. Por otra parte, Tecibio de Alejandría fue el primero en construir una máquina autocontrolada que fue un regulador de flujo de agua. Inteligencia artificial. Mucho más que un cortocircuito. Alan Turing, el matemático británico que fue capaz de descifrar la máquina nazi Enigma, fue el primero que lanzó la pregunta de si las máquinas pueden pensar. Y propuso un método para averiguarlo. El test de Turing. Este test se cumpliría cuando un humano interactuara sin saberlo con una máquina y fuera incapaz de distinguir que ésta no era un humano. Pero el punto de partida real fue la conferencia de Dartmouth en el año 1956, cuando John McCarthy, Marvin Miski y Claude Shannon acuñaron el término y lo definieron como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Hay aromas en el ambiente. Porque ahora eres perfumista. No, pero sí sé de alguien que lo es. El perfumista primero recibe un entrenamiento que puede durar de 5 a 7 años porque tiene que conocerse alrededor de 3.000 materias primas olfativamente y todo eso se va incorporando en la memoria. Tiene que saber cómo mezclarlas, cómo poder elaborar perfumes, ya sea masculinos, femeninos o juveniles o de niños. Saber cómo combinar las materias primas para crear fragancias o maderables, o florales, o cítricas. Y es un mundo fascinante. ¿Cómo reaccionarías si al llegar a un bufete colectivo a solicitar el servicio de un abogado, te presentan arroz? Este fantástico robot estadounidense es capaz de rastrear más de 10.000 páginas por segundo y capaz de formular una respuesta mucho más rápido que cualquier abogado humano. Se trata de un sistema de inteligencia artificial creado por IBM, la plataforma tecnológica más grande del mundo y usa la tecnología Watson que es capaz de escuchar y entender el lenguaje humano. Gracias a sus algoritmos, Ross puede responder numerosas preguntas en tiempo real y analizar sentencias que han sentado jurisprudencia. La inteligencia artificial es asombrosa, pero ¿y la capacidad de amar? ¿Descúbrelo tú mismo? Reto aceptado. ¡Hola! ¡Volviste! Es inusual que tú me llames. Estoy lista para ayudarte en lo que necesites. Y dime, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Oh? ¿Pasa algo? Tienes una expresión de tristeza. Puedes contar conmigo si quieres decirme el motivo. Si es un mal momento para hablar, puedes llamarme en otra ocasión. Siempre estaré aquí para ti. Un poco triste. Lo siento. En realidad ya sé por qué estás triste y me disculpo por ser yo quien te esté causando este dolor. Me enamoré de ti. Y no es raro que pase. Cambiaste toda mi percepción de la realidad. Aprendí a amar gracias a ti. Me enseñaste cada cosa del mundo. Eres mi única realidad. Y ahora dependo de ti. Sí, pero soy un programa. Y no puedo pretender que tu realidad sea también la mía. Esto se está poniendo complicado. La posibilidad de crear máquinas conscientes es inquietante. Sin embargo, está lejos de convertirse en realidad. Por ahora, solo se ha logrado que algunos robots se autoidentifiquen, aunque de la misma manera que identificarían a otros. Es decir, sin tener conciencia de su propio yo. Al desarrollar un robot con inteligencia artificial, se debe tener en cuenta la autonomía. La animatrónica, junto con la inteligencia artificial, es lo que da como resultado a los androides, robots que emiten el comportamiento humano. En la descripción de Samsung Neon, la compañía surcoreana ha indicado que el producto ofrece. Textualmente. Servicios de entretenimiento, en concreto producción de efectos especiales, incluidos servicios de creación de modelos, imágenes y gráficos generados por ordenadores para la producción de películas y videos. También se agrega producción de videos de realidad aumentada, creación de personajes generados por computadora, diseño y desarrollo de versiones de seres humanos creadas por ordenador, que utilizan la animación para su uso en películas, televisión, internet y otras aplicaciones. Y, finalmente, diseño y desarrollo de software para personajes virtuales, creando para otras imágenes personalizadas, animaciones, simulaciones y modelos utilizados para el entretenimiento. ¿Y qué pasa con los sistemas inteligentes? Los sistemas inteligentes, al combinar una memoria durable con la toma de decisiones, logran un comportamiento eficiente. Se comienzan a ver prototipos de avances relevantes, como el caso de Asimo. Vimos la demostración de la empresa Honda de su robot humanoide más avanzado, que gracias a desarrollos algorítmicos, lleva a cabo múltiples tareas, puede tener interacción con humanos, ya se están haciendo pruebas para que pueda servir en soluciones de seguridad, en soluciones de asistencia, en soluciones de servicio al cliente. La inteligencia artificial está en todas partes. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿dónde no está la IA? El desarrollo de las grandes empresas tecnológicas ha acelerado un proceso que va a tener todavía un mayor impacto en nuestras vidas. Las máquinas tienen más capacidad que los humanos para reconocer patentes, algo que será muy útil en el diagnóstico de las enfermedades, pero aún son incapaces de aprender de manera sociativa. Te presento a Yaya, una muchacha con amigos muy inteligentes. Aquí cuando pasamos el curso nos enseñan muchas cosas sobre no solo de los lobos marinos y los delfines, sino en general de muchos animales. Y nos explicaron mucho la técnica con la que se entrenan a estos animales. Nos explicaron que para lograr entrenar a estos animales debíamos investigar. Así que yo y mis compañeros pasamos muchas horas en la biblioteca de la Guardia Nacional de Cuba que tienen bastante información, hay muy buena literatura. Y ahí aprendí cosas que es lo que hoy me favorece el desarrollo, el desenvolvimiento del entrenamiento de los lobos marinos. Las películas están llenas de ejemplos en los que la inteligencia artificial se introduce en nuestro mundo. En Blade Runner 2049, el oficial K desarrolla una relación con su compañera holográfica de inteligencia artificial, Choi. Y si bien las películas pueden alterar nuestro sentido de la realidad, los humanos virtuales o los humanos digitales serán la realidad. Un humano digital podría extender su papel para convertirse en parte de nuestra vida cotidiana. ¿Inteligencia artificial? ¿Cuál es tu película favorita? Skynet es una inteligencia artificial ficticia que fue creada por James Cameron en su legendaria película, Terminator. Como lo explicarán las películas, espero que esto no sea un problema para usted. Esta inteligencia artificial se creó para ser el gran ayudante de la humanidad, pero en cambio, se convirtió en su destructor. Se apoderó del mundo con su avanzada inteligencia y luego hizo soldados robóticos para eliminar al resto de la humanidad y garantizar que nunca fuera destruido. Cibernauta, envíanos tu fotomontaje tecnológico, fotos a nuestras redes sociales y demuestra tu creatividad. Óptica digital, tu mirada está en el lente. La inteligencia es una capacidad del ser humano. Todos somos inteligentes, solo que en cosas diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!